¿Se escucha bien? Bien. Correcto. Pablo, ¿cuál es la situación? Nos llegó ayer el dato de que estaban trasladando pacientes de San Rafael a Alvear. ¿Es así? Y si es así, ¿por qué motivo? Mirá, el día sábado nos mandaron... No nos mandaron, sino nos comunicaron de San Rafael a una familia que necesitaba ser internada por presentar COVID. Nosotros teníamos disponibilidad de cama, así que le dijimos que lo trasladara. ¿Se ha dado solo en ese caso, Pablo, o hay más casos? Tenemos esos dos casos ahora. ¿Y esta familia está en terapia intensiva? ¿En qué estado está? ¿Cómo? Si la familia necesita terapia intensiva, o sea, de alguna cama crítica. Mirá, nosotros hemos trabajado, trabajamos en forma mancomunada con el hospital. Hemos pasado todo lo que son camas críticas de terapia intensiva al hospital. Inclusive los dos sanatorios hemos prestado los respiradores para armar una sola terapia intensiva. De esa manera, tenemos los pacientes que no son complicados, para que no necesitan respirador, los tenemos en las clínicas. Nosotros disponemos de unas clínicas con oxígeno central en todas las clínicas. Todas las habitaciones tienen oxígeno central, aire comprimido y aspiración. De esa manera la puedo transformar a cada habitación en una terapia intensiva con un monitor y un respirador. Bien, Pablo, pero lo que queremos nosotros es llevar tranquilidad entonces a la gente de San Rafael, sobre todo, y del sur en general. Esto se ha dado en un caso particular. No es que está San Rafael sin camas y ha empezado a derivar todos los pacientes complicados a alvear. ¿No es así? No es así. No, no, no. Esto ha sido un caso aparentemente particular. No me lo mandaron de una clínica, ni de un hospital, ni de ningún lugar. Excelente. Parece que la familia, por su propio medio, decidió venir a internarse en este lugar. Aclarado el tema, le hago una pregunta más. ¿Cómo está la situación en Alvear hoy, que estuvo tan golpeado por el coronavirus hace poco tiempo atrás? Ha bajado mucho. Yo hice guardia el día miércoles en la terapia intensiva del hospital y teníamos aproximadamente nueve camas ocupadas, de las 25. Bien, bueno, buena hora entonces. Ha bajado y se ha logrado contener ese rebrote importantísimo que tuvieron de coronavirus. Pablo, le agradecemos el contacto. Ha sido usted muy amable. Bueno, adiós. Hasta luego. Que tenga una buena jornada. Hasta luego. Han bajado mucho los casos en Alvear y esta es una buena noticia.